¿Cómo se usa la técnica de tira? Cuando se usa la técnica de tira, es frecuente que se presente una cicatriz lineal en la zona donadora. Cuando se usa la técnica FOE, no se genera una cicatriz perceptible sin prevista. En ocasiones se observan marcas hipopigmentadas en los puntos de donde se extrajeron los folículos, pero estas marcas siempre se cubren cuando el cabello alcanza una mayor longitud.